El DS-1016A es un switch no administrable de 16 puertos Ethernet que alcanza velocidades de hasta 100 megabits por segundo en cada puerto. Está pensado para satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas empresas que buscan compartir sus medios de forma fluida, estable y confiable. Funciona con tan solo conectarlo al módem o router de cualquier marca y proveedor de internet. No requiere configuraciones ni conexiones especiales. Permite aumentar fácilmente la cantidad de puertos disponibles en la red. Tiene una capacidad de conmutación de 3.2 gigabits por segundo. Cruce automático MDI-MDIX para todos los puertos y soporta los siguientes estándares. Le ayuda a ahorrar energía automáticamente ajustando la potencia o apagando los puertos que no tienen enlace. Forma parte de la serie de dispositivos de D-Link que hacen uso de la tecnología verde, proporcionando ahorro de energía, reducción de calor, mayor vida útil del producto sin sacrificar el rendimiento ni la funcionalidad. Potencia energéticamente eficiente. Uso minimizado de sustancias nocivas conforme a ROHS. Cumple con Energy Star nivel 5 y los envases reciclables hacen que este interruptor sea verdaderamente respetuoso con el medio ambiente. Si quieres conocer más, visita www.la.delink.com 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 www.la.delink.com